¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer uno de esos tutoriales que me han pedido mucho, sobre todo en mi canal de Twitch, que se los voy a dejar por acá. Si no lo han hecho, también suscríbanse y campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis videos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los Paralels y realmente qué son y para qué sirven. Vamos allá. Bueno, para dar un ejemplo principal, aquí tenemos la carta de Jorge Posada. Esta carta está como quien dice Virgen. Esta es completamente nueva. No hay nada. Ha jugado creo que cero partidos con nosotros. Esta es la carta como tal. Si le damos R1 o Ride Trigger o Bumper, como sea en Xbox, nos vamos a lo que dice Paralels. Si se dan cuenta, son cinco Paralels Pro. Está el Paralels, Green Paralels, Orange Paralels, Purple, Red y Super Fractor. Eso es lo que son los Paralels. Son como, digamos, unos niveles más de las cartas. Esta carta es 90. Si la llevamos a 5, entre 195, por ejemplo. Si se dan cuenta, aquí abajo hay como una línea que se ha llenado. Nosotros tenemos 40 experiencias. Lo máximo es 10.000. Para el 1 son 500. Para el 2.250, 3.000. Después 5.000 y después 10.000. Si se dan cuenta, más abajo te dicen lo que tienes que hacer. 1.5 puntos. Vale si juegas Rank Season, Eventos Battle Royale, Contra la Computadora, o sea, Compu, CPU, Wax Training, es un punto. La computadora te ha entendido que varía. Si juegas en Veteran, Alza, Hall of Fame o Lanes. Si lo ponen en Lanes, creo que son más puntos, dependiendo si estás jugando con la máquina o no. Ahora, ¿qué son las misiones? En el caso de los batidores, tenemos diferentes formas de cómo obtener experiencia. Play Appearances o PA, vendría siendo los turnos al bate. Triples, sencillos, dobles, on-run, carrera, impulsada. Y esto impulsada es por impulsados. Si haces un gran slam, son 20 por el on-run, más vendría siendo 4, que vendría siendo 20 más. Por impulsado, son 40 puntos. Si haces un gran slam con dicho jugador, robo de base son 5 y base por bola son 5 más. Esos son los casos de los jugadores. Y como les muestro, esto es el jugador de posada que está virgen. Si nos vamos al jugador de Jornal Alvarez, ahora dénse cuenta que dice abajo más 1. Eso es más 1 en todo. Bate contra el sur derecho, puede contra el sur derecho, visión, disciplina, fildeo, velocidad. Todos los atributos tienen más 1. Cuando ya lo tienes más 1, no se muestra. O sea, si la carta fuera como la de posada, como ya le digamos 9, virgen o como la quieras llamar. Esta carta de Jornal Alvarez tendría siendo 96 de contacto y 89 de contacto. 103 y 95. Ya estos son el más 1. Ya se suben los atributos. No tienes que sumarlo. O sea, ya te lo está mostrando como está. Y aquí nos vamos por lo menos a Paralel y nos damos cuenta que estamos en la mitad. Estamos en 915. De 1.850 tenemos que hacer como saben misiones para llegar al Paralel 2. Si nos metemos en Dominic Smith, lo mismo. Aquí son más 2. Si nos metemos en Miguel Cabrera, aquí son más 3. Si nos metemos en la de Max Monsi que tenemos, aquí son más 4. Y la carta que no tenemos a nada de más 5, que vendría siendo Super Fractor, es la de Hangarong que tenemos 9.292 puntos de 10.000. O sea, nos falta, digamos, vamos a redondearlo en 800. Nos falta más o menos eso. Y ya tendremos más 5. Entonces todos los atributos tendrán siendo más 5. Contacto 78, contacto contra surdos 90, poder contra derechos 86, poder contra surdos 93, división 84, etcétera, etcétera. Estos son los pares y esos son como los tienen. Ahora, eso no es todo el video. Yo les voy a dar mi recomendación, cuáles son las mejores cartas de tener Paralel, en mi opinión. Esto es un punto muy particular, pero si ustedes juegan Battle Royale, las mejores cartas del mundo para hacer Paralel, vendría siendo cartas como esta que también te las dan en el pase de Battle Royale. Por ejemplo, Chirinos. ¿Por qué? Porque esta carta de Chirinos nunca va a dejar de ser plata. Esta va a ser plata toda la vida. ¿A qué me refiero con esto? Flashbacks o leyendas que sean plata sobre todo o hasta mismo bronce son las mejores. Oro no y diamante no da la pena realmente porque estas son la mayoría de las cartas que vas a tener. Ahora dénse cuenta, ya les dije. Esta carta la tenemos como posada nueva. Si nosotros la tuviéramos Paralel 1 a Chirinos, ya no sería 79. Sería oro realmente, o sea, sería 80. Y eso es lo bueno. Si la llegas a Paralel 5, además está de Chirinos, ya sería 84. O sea, está tocando la puerta de ser realmente un diamante. Y mira el poder que te da esta carta. O sea, si la llegas a Paralel 5, sería 106. Sería 110, 111, perdón. De poder contra zurdos. Nada más esta carta de Chirinos. Otro ejemplo vendría siendo, creo que también tenemos la de Matt Adams por ahí. A ver, Matt Adams, Matt Adams. Aquí está. Matt Adams, si la tenemos, este es zurdo. Si la tenemos en Paralel 5, tendría siendo otra carta. 84. Que vendría siendo casi diamante. Y estaría bateando 85 contra derecho. Estas son las cartas que realmente valen la pena tener en Paralel. Yo creo que no tengo la de Andrew Jones. Pero la de Andrew Jones es otro ejemplo perfecto de esas cartas que pueden ser mundiales en el Battle Royale. No como Jesse Winker, que es una carta que a muchísima gente le encanta. Que ahorita está bateando contra derecho porque es un asesino más 14. O sea, ya está bateando más de 100. Y este es Jesse Winker. Pero ¿por qué esta carta no? Porque esta carta tiene una oportunidad de irse de oro. Por ejemplo, hay una carta que a muchísima gente también le gusta. Que es esta carta de Freddy Galvez. Freddy Galvez era bronce. Y en bronce era perfecto porque es más fácil de obtener que hasta la misma plata. Ahora es plata, ahora es más difícil. Si Freddy Galvez se va bateando como está bateando este año, ojalá llegue a oro. Ojalá porque sea venezolano y ojalá porque se lo merece. Pero esta no da la pena porque esta te pueden bajar o te pueden subir. En cambio, esos flashbacks como les está mostrando, por lo menos digamos a este Robert García, que no es la mejor carta. Pero esta carta no se va a mover desde el 79. Si la llega a Super Fracto, que vendría siendo Paralel 5, ya sería una carta 84. Estas son las cartas que valen la pena que ustedes hagan Paralel si juegan Battle Royale. Ya si nada más juegan Rank Season, ahí si yo les digo, hagamos obviamente Paralel. Yo no lo tengo pero Mike Trout, tampoco lo tengo pero Ortiz. Porque lo mismo no lo tengo pero Soriano, que lo tiene todo el mundo en segunda. O el mismo Bosá que mucha gente lo tiene. O sea, si juegan nada más Rank Season, obviamente lleguen en Paralel las que puedan. Las mejores cartas. Y esto va a venir solo. O sea, yo toda esta carta la tengo realmente jugando los partidos Rank Season. Y uno que otro en Conquest y todo eso. Igual que los Pitchers. Los Pitchers, sí, aquí sí no me pongo como los de Battle Royale. Porque realmente aquí los Pitchers son los que deberían tener Rank Season, Battle Royale. Yo no le presto tanta atención. Pero un Pitcher de lo mismo Battle Royale que puedes hacer Paralel y se pone mejor todavía. Este Jay Dickman. Que es una de las cartas que yo le recomiendo a todo el mundo. Zurdo que gana en Battle Royale. ¿Por qué? Porque imagínense. Esta carta es 83. Si la llegas a Paralel 5 sería 88. 88 sería esta carta de oro. O sea, ya tendrías una carta mejor que Chapman. Obviamente hablando de Overall. No que sea mejor que Chapman. Pero en el Overall o en la media. Chapman es 87. Aunque hoy está jugando 90. Pero si la ponemos sin el Inside Edge. Chapman es 87 hoy. Y esta carta sería 88 si la tienen Paralel 5. Eso es lo que realmente para mí te da el Paralel. Es esa funcionalidad que te da para jugar Battle Royale más. Que obviamente en el mismo caso de Ranciso. Aunque obviamente Ranciso tiene también su ventaja. Pero ese es un video que quería hacer corto explicándolo. Porque mucha gente me está diciendo. Pedro, ¿para qué sirve realmente Paralel? La carta se pone mejor. Sí. Obviamente se pone mejor. Es mejor que Prestige. Lo que pasaron en el juego el año pasado. 30.000 veces. Sí. ¿Por qué? Porque ahora todas las cartas pueden ser Paralel. Digamos que te gusta, qué sé yo. Yermin Mercedes. Te encanta Yermin Mercedes. Esta carta es 84. Si la llegas a Paralel 5 se convierte en 89. 89. O sea, ¿vale la pena? Claro que sí. Claro que sí vale la pena. Si te gusta, digamos. A ver. Otro ejemplo. Clay. La que le estaba comentando. Esto lo hablamos en un video hace tiempo. Pero se los vuelvo a comentar aquí. Porque estamos hablando de Paralel hoy. Esta carta es 95. Byron Boxon. Si la llegas a Paralel 5. Es 99. 99. Y sí. Mucha gente me dijo. Pedro, es imposible. Pero por lo menos. Si tienes a Chipper Jones. Que no lo tengo. Pero es tercera base. Así lo buscamos. Y mucha gente sigue diciendo que estoy loco. Pero si nosotros Paralel 1. Que es 99. Nosotros lo tenemos Paralel 1 jugando a Battle Royale. Si nosotros lo llegamos a Paralel 5. La carta vendría siendo 104. Es imposible. Ok. Sí, es verdad. Es imposible estar en 104. No te lo vamos a estar tampoco. Pero eso es lo que realmente sería la media. O sea, las cartas de 99 se convierten en 104. Y las cartas 94 se convierten en 99. A mí me encanta. Porque además, como les digo. Ahora todas las cartas lo pueden ser. Una de las cartas que mucha gente la quiere llegar a Paralel máximo. Es la carta esta de Tom Gleiming. Que vendría siendo 96. Y obviamente Paralel 3 es 99. Si le llegas a Paralel 5. Vendría siendo ¿qué? 102, 101. Es un espectáculo este sistema de Paralel. Por el simple hecho de que todas las cartas lo pueden tener. Como les digo. Si van Battle Royale. Concéntrense un poco en estas de plata. Y sobre todo ahorita. Que esto no tiene nada que ver con el video. Pero sobre todo ahorita. Que por lo menos el evento que salió el día de hoy. Yo estoy grabando este video. Hoy 14 de mayo. Pero el evento de hoy. Que salió hoy. Es jugadores de plata. Entonces aquí pongan esos jugadores. Traten de poner esos jugadores de plata. Que les estoy diciendo. Porque más adelante. Si sale otro evento. O si están jugando Battle Royale. Pueden explotar durísimo. Esas cartas que no son oro o diamante. Que te dan también Battle Royale. Pero bueno. Este era un video relativamente corto. Tratando de explicar lo que son los Paralels. Para que sirven. Funciona excelente en mi opinión. Es muchísimo mejor que el Prestige. Todas las cartas pueden ser Paralels. Es relativamente fácil. Llegar a Paralels 4 o 5. Es un poco más complejo. Pero también depende muchísimo. De lo que tú juegues. No Ranks Season. De lo que juegues MLB. Porque ya sabes que la puedes subir en Ranks Season. En Eventos. En Conquest. Contra la Máquina. Lo puedes jugar en Battle Royale. El único lugar donde la puedes subir. Que me lo preguntan mucho. En Showdown. No se puede subir las Paralels. Tengo entendido que tampoco se puede subir jugando contra amigos. Ni tampoco en Moments. Pero en todo lo demás. Contra la computadora. Sí. Conquest. Shogun. No. Se pueden. Ranks Season. Eventos. Y Battle Royale. De por sí. Entonces. Muchísimas gracias por ver este video. Como les digo. Una introducción un poco. Digamos corta. Para lo que es Paralels. Pero me lo han pedido mucho. Y aquí se los traigo. Otro de sus tutoriales. Se me cuiden muchísimo. Y nos vemos entonces mañana. Con otro video. Baila. de por sí. Gracias.